Desde el lado del Ministerio Público presenta este jueves las pruebas individuales contra Conrado Pitaluga con el que concluye su turno para luego pasar a las defensas de los imputados quienes presentarán sus evidencias a descargo en el caso Odebrecht Rafael Lara está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos informa adelante Rafael, buenas tardes Saludos, muy buenas tardes El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó la incorporación de la prueba número 16 contra el imputado Conrado Pitaluga por no estar traducida al idioma español Con las delaciones premiadas también ocurrió lo mismo las cuales no fueron incorporadas por estar escritas en el idioma portugués pero el Ministerio Público se defiende culpando a la Suprema Corte de Justicia de dislocar el orden de las pruebas El recurso debe ser declarado regular y valido en cuanto a la forma en cuanto al fondo procede confirmar la decisión requerida pues no concluye ninguno de los supuestos ni vicios invocados por el Ministerio Público El Ministerio Público demostró en el tribunal que la prueba número 16 en específico de Conrado Enrique Pitaluga fue traducida al español y el tribunal en la decisión del lunes no tuvo otra opción que corroborar lo que el Ministerio Público había establecido de que el Ministerio Público entregó esas evidencias La defensa de Conrado Pitaluga cuestionó al Ministerio Público por la debilidad que a su juicio ha mostrado tratando de incorporar pruebas ilegales El Ministerio Público vuelve a reincidir en su error de depositar documentos en un idioma sin depositar su traducción Si ustedes se fijan, el fallo del tribunal está sustentado en un precedente que ya dictó el tribunal sobre el mismo tema en el cual el Ministerio Público depositó documentos en un idioma y no depositó su traducción Al inicio de la audiencia de hoy el Ministerio Público ha presentado 1.194 pruebas cuya eficacia es cuestionada por los abogados de la defensa ¿Por qué? Porque las pruebas demuestran hechos o circunstancias y esos hechos o circunstancias no te los da una sola prueba sino la unión armónica de la prueba por eso les invito a que sigan el proceso Mira, las pruebas más contundentes que presentó el Ministerio Público fueron excluidas que son las delaciones premiadas después los informes técnicos financieros también fueron excluidos con lo cual lo que nosotros estamos esperando ahora es nuestro turno para empezar la ofensiva con la prueba de descargo las pruebas de descargo nosotros son muy contundentes y ahí se va a ver cosas muy interesantes por ejemplo el caso del Coral cuando ven el señor Moya declarar que el ingeniero Víctor Díaz Rúa no tomó dinero ni lo presionó para que se asociara con Odebrecht al concluir esta fase la defensa iniciará con el imputado Ángel Rondón presentando las pruebas a descargo por el momento es toda la información retorno contigo al set de noticias Rafael, muchísimas gracias gracias